¿Estás atravesando un mal momento en tu vida? Seguramente habrás tenido etapas en tu vida en las que no has estado el 100 y has sentido que estabas atravesando un mal momento, tanto física como psicológicamente. Es muy normal y debes tener malas rachas para valorar mucho más las etapas de felicidad, pero hay claves que nos los advierten. ¿Estás atravesando un mal momento en tu vida?. 1-Tu salud flaquea. 2-Tu salud. Si tu salud flaquea y los problemas no te dan tregua, puede que no estés en tu mejor momento. La salud es lo más importante y debes cuidar mucho tu cuerpo. 2-Estás de mal humor a menudo. Estar siempre enfadado y que te moleste todo puede ser otro síntoma de estar en un momento un poco difícil. Intenta pensar en positivo y dejar las malas vibraciones atrás. . 3-Forma física. Es importante hacer un poco de ejercicio y dieta variada para encontrarte bien contigo mismo. Tener una buena forma física te ayuda a sentirte mejor. 4-Autoestima por los suelos. Estrechamente lazado con lo anterior, es importante que te gustes cuando te mires al espejo y seas capaz de quererte como eres. . Si no es así podrá derivar en serios problemas y puede llevarte a la depresión. . 5-Relación con tus amigos. Siempre es bueno tener un círculo de amigos que te apoyen y te quieran. . Si este elemento falla, es muy probable que no estés al máximo. . . Si tenías pareja y lo habéis dejado, es normal que atravieses una mala racha, pero es pasajera. . . Puedes superarlo y conocer a otras personas, el mundo no se acaba. . . 7-Lazos familiares. Otro de los grandes pilares fundamentales para estar bien es la base familiar. . . Tener una buena relación con tus padres y tus hermanos es una pieza clave para tu vida. . 8-Ansiedad. . Si protagonizas muchos brotes de ansiedad, puede que no estés en tu mejor momento. . Intenta hacer ejercicios de respiración para relajarte y aprende a dejar cosas para más tarde. . . Nada es más urgente que tu bienestar. . . 9-No saber qué hacer. . . Si sientes que tu vida ha perdido el rumbo, puedes estar un poco perdido y no conseguir estar al 100. . Trata de pasar ese mal momento y esfuérzate en reencontrarte. . . 10-Quieres tirarlo todo por la borda. . . Puede que estés atravesando un mal momento si necesitas romper con todo porque sientes que no encajas en ninguna de las facetas de tu vida. . . Eso solo tiene una definición, no eres feliz. . . . ¿Crees que estás en un mal momento de tu vida? ¿Cómo crees que puedes superarlo?. . . . Comparte con tus amigos estos síntomas de un mal momento en tu vida. . 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